Buenas tardes, soy Joaquín Nicolás Campuzano Plaza, del segundo nivel A en el Liceo Paragosto Francisco Tello. Soy incrimista, seleccionada nacional y quería agradecer al liceo por todas las facilidades que me dan al momento de viajar y con mis entrenamientos, pues si no fuera por ellos estaría muy apurado y muy cansado por los horarios que tengo, por el entrenamiento, por los viajes. Entonces quería agradecerlos por todo y por todo el apoyo que han mostrado, ya que han sido muy buena onda conmigo y con todo el deporte que han mostrado interés y eso de verdad se agradece. Buenas tardes, soy Joaquín Nicolás Campuzano Plaza de Chile y actualmente me encuentro en Straubing, Alemania. Grabo este video para agradecer al Liceo Francisco Tello por todo el apoyo que me han dado respecto a deporte, actividades extracurriculares o documentos y papeleo que he necesitado para todo este proceso de poder llegar acá. Entonces, parte de la razón de la que yo esté acá es gracias a ellos, gracias a los profesores tan amables que me enseñaron y que me apoyaron, a los amigos y compañeros que hice durante mi estadía en el Liceo, todo el staff que me apoyó. Entonces, de verdad estoy muy agradecido por todo lo que me han dado. No puedo expresar lo suficiente. Gracias a todos. ¡Tienes! ¡Tienes!